La Biblia Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¿Qué me hacen esto? Córrele, pinche güera. Pues son problemas. No sabe ni lo que busca ni lo que está haciendo. No sabe ni lo que está haciendo. No, no, no. No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él. No es él, jefa.